Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y hoy vamos a probar la nueva Gas Gas 3,5, 4 tiempos 2021. Así que prepararos que empezamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video sin tocar nada de moto. Hoy vamos a probar la nueva Gas Gas 3,5 2021. Como sabéis, Gas Gas ha pasado a pertenecer al grupo KTM y tenemos una mezcla entre KTM y Usbarna. Comparten muchísimas cosas, como por ejemplo el motor, chasis, suspensiones, pero también se diferencian en algunas otras. Entonces, la antigua Gas Gas, lo que era Gas Gas, ahora pasa a ser Rieju y la marca como tal pasa a ser del grupo KTM. Y hoy, gracias a mi compañero Luis, vamos a poder probar esta moto y os explicaré un poquito cómo funcionan los frenos, qué diferencias veo, qué diferencias veo, qué diferencias veo, qué diferencias veo, diferencias de altura y sobre todo de comportamiento. Bueno, pues aquí tenemos la Gas 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 2021, la 3,5, comparte motor con KTM, comparte también chasis, las suspensiones son las VP también, que tantos quebraderos de cabeza dan. Y aquí tenemos las bieletas, o sea, tenemos una mezcla entre Usbarna y KTM. Como todos sabéis, en Usbarna el subchasis es de una mezcla de carbono y plástico y está dando bastantes problemas de rotura, aunque a mí particularmente no se me ha roto. Entonces, en esta moto lo tenemos de aluminio y ya nos olvidamos de este problema. Lo demás prácticamente es igual que KTM. La verdad que la moto es muy bonita, tiene una línea muy fina y lo que no me gusta es que en la parte de atrás no encontramos agarradera, o es muy pequeñita, para levantar la moto, pero bueno, con una tira se puede solucionar. La otra diferencia que encontramos es que los frenos son de la marca catalana Brandtec. He oído algunas cosas, principalmente malas, pero bueno, supongo que habrá que probar. Sobre todo el delante, la gente se queja un poquito de que es un poco esponjoso. El embrague también es de la misma marca y de esto sí que he oído hablar bien. Es bastante finito, por lo que he podido probar y va muy bien. El manillar, como veis, es bastante planito, pero bueno, esto ya es a gusto de cada uno. Y en las suspensiones no encontramos las palomillas de precarga, que puede ser una tontería, pero para lo que vayan estas motos, pues podrían llevarlo. El motor, como podéis comprobar, es exactamente igual. El amortiguador también, como os he dicho antes. ¿Vale? Y la carrocería un pelín diferente. Las barras VP y la pinza de freno Brandtec. Las llantas son plateadas, a mí personalmente no me gustan mucho. Yo he visto esta moto con las llantas negras y quedan mucho mejor. Y luego la careta, que me recuerda a la KTM del 2006 que tuve. Aunque, según la estoy viendo, no me parece tan fea. La verdad es que la moto en sí me parece bonita, me gusta mucho. Tiene una línea muy chula. Y la verdad es que llama la atención. Así que ahora vamos a pasar ya a la acción y la probamos. ¡Felicazione! ¡Presenta! ¡Suscríbete! Bueno, me estoy mirando el salto a ver si me decido. Yo creo que sí que le voy a dar al salto. Venga, va, que probaremos. ¡Suscríbete! 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 Se tira muy bien en rodera, tracciona muy bien. Bueno, típico de 1 a 4 tiempos. Luego a la hora de jugar con ella, las inercias y el miedo a que se cale. Por ejemplo, aquí en los troncos y tal. Bueno, lo que siempre he pensado. Vale, no me gusta demasiado. Prefiero el 2 tiempos. Y nada, seguimos probando. Ahora nos iremos a hacer unas cuantas trialeras y os comento a ver qué tal. Lo que sí que me estoy dando cuenta es que la primera es excesivamente corta. Luego mirad el plato que lleva. Pero es muy muy corta. Vale, vamos a seguir rodando. ¡Suscríbete! 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 ¡Calada! ¡Cuánto tiempo! ¡Suscríbete! 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 La funda del asiento no coge nada Trepando voy como... no sé, como con miedo de que se cae todo el rato Los frenos bien, no noto nada, van bastante bien O sea, de momento no hay fatiga ni nada Y el embrague es muy blandito, va bien también Eso sí, la moto alza Cuando haces un enduro así un poco más rápido es una bestia, eh La verdad es que la moto va muy bien Pero cuando hay que llevarla casi muerta Bueno, lo que pensaba en la prueba de la 4 tiempos De la KTM Por motor es muy parecida Por no decir que va igual, claro Tres la Corte Es un enduro así Vamos a ver Tres la Corte Tres la Corte Es una caja Tres la Corte Suc ATM ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos en cuanto a la prueba ya habéis visto ahora por trialeras lo que siempre he dicho de las cuatro tiempos, esto que siempre está a punto de calarse y tal, me pone muy en tensión para ir jugando y tal, me canso mucho más con la mía pero para un enduro rápido y tal, cuando en subidas largas, cuando acelera cogete al manillar porque la moto se te lleva así que de momento para el enduro que hago me sigo quedando con la dos tiempos pero va muy bien, la verdad que va bien pero para mí para el enduro ratonero de escalones y tal, la dos tiempos va mucho mejor aunque nada chicos vamos a continuar y nos vemos al final del vídeo no 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 las sensaciones son como las que siempre he notado con una 4 tiempos rodando en la crono como habéis visto en el salto la típica tracción de la 4 tiempos he llegado sobrado arriba es una pasada lo que tracciona lo que controla en las curvas la moto, la derrapada o sea que en la crono, de 10 y haciendo en duro lo que os he dicho antes a la hora de jugar mucho voy tal en tensión que me fatiga físicamente me puede sinceramente con que nada chicos, la verdad que me ha gustado la moto, los frenos no he notado nada de fatiga, van bien a lo mejor con el uso sale algo de fatiga también me salen con los Magura porque el de atrás también me va un poco mal y por lo demás las suspensiones delante haría falta hacerlas, se va a ser un poco deprisa y por lo demás es una moto que me ha gustado y que no me importaría probarla a dos tiempos, de verdad así que nada chicos, hasta aquí el video de hoy si os ha gustado el video pues os suscribís al canal, me comentáis abajo si queréis ver alguna prueba más, haré lo que pueda tiraré de amigos porque de momento los concesionarios no me dejan ninguna moto y lo vais dejando ahí y vamos haciendo cositas como esta en el siguiente video haremos una prueba con diferentes accesorios en mi moto y creo que va a estar muy interesante así que nada chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!